Oh, 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 oh Ojo, ilécto, mafaka Red correctional, no veo Sabrón, bolsa la manzala, yeah El cuerpo, enfatador, 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 enfatador Yere What, enfatador, enfatador, enfatador Appetor, enfatador, 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 enfatador Yere Indicator, enfatador, enfatador, enfatador Pushón, del elemento, de sentimentos, a tu empatador El cuerpo, essén tocamos, nunca has borrado, penerrimos Nelvito, chapón, ya no te pita con ideal, feliz Mi guanay, yo que te contenga con natalidad No lo grita, consiguiente, así Jajajajaj, Jajajaj, Jajajaja Jajajaja Jajajajaj Jajajaj 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 Jajajjaj Jajajaj Jajajaj Jajajajaj Vene. Vene Por. Vene Por. creative proleg, creado para usted. Quiere que tiene su actitud de vibra, positiva y breakel. Algo primordial producto de Colombia para rapear, para contagiar a latinoamerican. youtubers. Dos, tres planetas 650 , quien hace que robamos ze show, así la abierra del Streamox. Y a los astronautas, Y si escapate Y si escapate Sleps Y si escapate Y si escapate Y si escapate Y si escapate No me cibáis, a dar de gamugui 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 ¡Suscríbete!